¿Alguna vez has oído hablar del término enfermedad descompresiva? Es la razón por la que dejamos a los ordenadores de buceo que nos digan a qué profundidad podemos ir, cuánto tiempo podemos quedarnos y a qué velocidad podemos ascender. Necesitamos oxígeno para sostener la vida, pero el nitrógeno, el gas inerte, no tiene ningún beneficio real. Y el nitrógeno es el gas que limita nuestro tiempo bajo el agua. Al descender, la presión aumenta y también lo hace el aire que pasa a través de los pulmones en el sistema circulatorio y la cantidad de nitrógeno que se satura en el torrente sanguíneo y en los tejidos. La circulación sanguínea se saturará casi de inmediato, pero se necesita mucho más tiempo para que nuestros tejidos se saturen a profundidad. Siempre y cuando nos exceda ese tiempo y se ascienda lentamente, manteniendo el control, se puede ir y venir como un visitante en este nuevo mundo. ¿Cuál es la cantidad de tiempo? No exceder los límites de no descompresión. Tu profesional de buceo SSI te enseñará los límites de no descompresión, ya sea con ordenador de buceo o con tablas de buceo. El nitrógeno es el gas malo y permanecerá en solución siempre y cuando la diferencia de presión no sea demasiado grande. Es seguro decir que el cuerpo humano puede soportar un cierto nivel de exceso de nitrógeno. Es importante señalar que la enfermedad descompresiva solo se produce cuando un buceador permanece a una profundidad demasiado tiempo y ascienda a superficie demasiado rápido. El síntoma principal de la enfermedad descompresiva es el dolor. El dolor se describe como profundo, ardiente y persistente, principalmente en las articulaciones. Otros síntomas de la enfermedad descompresiva incluyen erupción cutánea con picor, sobre todo en las zonas donde la piel es delgada, alteraciones visuales, parálisis motora, debilidad, pérdida de destreza manual, vértigo, adormecimiento, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, pérdida del conocimiento, pérdida de memoria y náuseas. El tratamiento para la enfermedad descompresiva solamente lo puede determinar personal médico competente. En la mayoría de los casos será recompresión. La posibilidad de daño a los tejidos es menor si el diagnóstico y el tratamiento comienzan tan pronto como sea posible. Nunca submerjas de nuevo a un buceador bajo el agua y trates de recomprimirlo. Ten siempre un plan de emergencia antes de bucear. Anota los números de teléfono y las frecuencias de radio de la Guardia Costera, el servicio de vigilancia y otra información útil en tu Total DiveLog SSI y consulta los procedimientos de emergencia en la app de SSI en el smartphone. Hay muchas cosas que pueden interferir en la absorción y la eliminación adecuada del nitrógeno. Para evitar la enfermedad descompresiva, se recomienda que esperes 24 horas si vas a volar o incluso conducir por encima de los 2.500 metros o 8.000 pies.